Hay café en mi sistema ¿Saben qué significa eso, verdad? Así es Todos ustedes se ganaron una gu ¡Añuña! ¡Eso es una ñoña, no una gu! Adoro el timing Justo estaba pensando en ver una peli Pero aprendí ese stream y se me iluminó la vida El final de Galaxy 2, chavos No puede ser Y solo me tomó ¿Qué? ¿Como 7 streams? No, 8 creo No puede ser, es el furro ¡Eso es Baldo! Igual para ayudar a Rob Que creo que está teniendo problemas económicos ¡Hay que ayudar a Rob! ¡Comisión! ¡Comisionen a Rob, dude! 40 streams como el pasado No fueron 40 Fueron menos de 16 ¡Está muy fuerte! No fueron 40 streams Fueron 2 ¡Mira, ya estamos bien cerca! Súper cerca de acabar el juego Pero cuénteme, chat ¿Cómo andan su miércoles? ¿Ya cenaron? ¿Ya tomaron agua? ¡Ah! ¿Empiezas con Luigi? O sea, ¿por qué cambié? Vamos a marear por un rato ¡See you later! Ahorita regreso, estoy con mi chica Quería saludar Ok, Osvaldo, gracias por darle Aquí vamos a estar hasta que el juego se acabe Ya está, cambió el jig Let's go, dude Estoy cenando provechito, Henry ¿Qué escenas que no dices? Pero hay que hacer la pregunta de máxima importancia De máxima importancia para el dibujo ¿Qué le va a decir a Robcito? El viernes me llega El viernes vemos Este... ¡Ay! ¿Qué decir? No viste lo que publiqué en Whats Pero obviamente no tengo tu Whats Déjame te lo mando por ver Estoy cenando tacos ¡Tacos de qué! Yo ayer cené tacos de pastor Creo que sí les dije Dude, tacos de pastor Goff A mí me dice Sí, Gabo Te voy a mandar un DM Mira lo que tengo ayer Puto, 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 puto ¡Bani, pani, pani! ¡Wanoshi, Elkashi! ¿Cómo andas? Bienvenido al stream Bienvenidos todos al final ¡Feliz cumpleaños! ¡No me cumpleaños, dude! ¿Cómo andas, Bani? ¿Cómo andas, Kashi? Quiere que la malmere estés teniendo ¿Dónde está aquí chido? ¡Oh! ¿Estaría bueno? Hace los minutos que Twitch se apendejó Pero feo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Uy, qué cerca Por cierto Como que el sensor está buggeado Como que se está atrando No sé si lo están viendo ¡Ah, fuck! Joshua, no te caigas ¡No te caigas, Joshua! Demet Se quedó cargando Como si hubiera quedado sin señal Yo estoy sintiendo Que mi gráfica Yo sé que va a sonar Como excusa De una gráfica Yo creo que mi gráfica Ya está muriendo Porque ayer Acabando el stream Me metí a editar un videito Y luego El preview del video Los gráficos Se glitcharon todos Los textos Se veían acá Todos pixeleados Y luego Abrí Chrome Y se me congeló La compu Y la tuve que apagar Ahora Chrome usa aceleración De GPU Así que Ligera sospecha Que mi gráfica De hace 6 años Ya ¡Oh, no! ¿Qué hice? Ahora sí lo voy a agarrar Porque estoy enfermo ¡Guáchanse! ¿Agu? ¿Bani? Luego ¡Ew! Se quedó cargando Como si se hubiera quedado sin señal De su adoro y longaniza Y se ven a gloria Y hasta en la página Ahorita te paso Otra página, Gabo Porque encontré otra Ah, uven Es que La página que te pasé No actualiza tan rápido Como la otra que encontré Es igual de segura Sí Es la que usa mi roomie Estamos diciendo Secretos, secretosos, chat No, no, no Tápense los ojos Y no escuchen Bueno, total Tomé café Y estoy emocionado Por acabar este juego De una vez por todas Momento de seguir a Kakaroto Oye Ya manejaste Bani en el juego Y cantaste Procura coquetearme más Para los juegos He dicho ¿Cómo le haces Que estos no tienen torrent? ¿A qué? ¿Cuál? ¿Torrent? ¿De qué estás hablando? Aún no Ah Hay que Hay que hacer El procura coquetearme más Procura coquetearme más Eh Pues eso Hay otra Sí, ahí están Solo búscale Hay una barrita de búsqueda Pero todavía pasó En una página Que es igual de mejor Es mejor Pero es que todavía No sé cómo funciona ¿De quién era esa canción? Eh, no sé Solo me sé la letra Y ni siquiera me la sé Porque la dije a la mitad Ay ¿Te puedes ¿Puedes cancelar esa weá Con un giro? No sabía Dude, he jugado Este juego Por trece años Y me enteré Que puedes cancelar el Con un giro Trece años Tiene el juego Ven, Edme Si os atrevéis Oh, no Ya la vio Dude, nice Película del año Y no miento Si es mi película del año La neta ni sabías No, la neta no sabía ¿Quién dijo un pan? Otro pan No sé No habló pan ¡Jopi! Ayer, Ovaldo Te estaba esperando ¡Jopi! Ah, no Muy grito No, perdón Me empebró ¿Dóndame? ¿Y la estrella verde? ¿Cómo estás? Hola, Rufsito Yo estoy muy bien ¿Cómo estás yo? También quiero el personal transportador Que me niego rotundamente a comprarlo ¿Por qué te niegas rotundamente a comprarlo? O sea, yo sé por qué Pero, bueno, no No sé por qué Ya A mí no me estás esperando Yo te espero todos los días, Rufsito ¿Cómo estás? Atrus, dame el Og ¿Qué tiene mal el portable? Pregunta Uno de esos panes era pan Cracio Oigan, sí les conté el chiste del pan Del pan blando Yo no me sé entre Pinoche Guilleno Del toro O el gato con botas Es gato con botas para mí Pan blando Ah, creo que sí se los conté Pero les conté el del pan Y el mago Siento que le quité la gracia A los mundos del juego Oh, ya No sabía Estoy bien Let's go Comisionen a Rufsito De una vez Es más Detenemos el streaming Comisionen a Rufsito Visto ¿Qué pasó, Hopi? ¿Por qué me gritas Jaime que me odias? ¿Es que yo no dije eso? Fruita ignoró No es cierto Solo que el chat va a Maye No me gusta mucho Ok No, no, no Es que el chat va a Maye ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Te está diciendo que Ahí era Osvaldo Que onda Hopi No me voy hasta que llegue Hopi Acabé el stream Y ahí seguía Osvaldo Es más Hasta apenas ahorita se fue Adiós mundo Cuál Cuál Adiós Mundo Cuál No No Detengan a Hopi Hola furritos ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo andas? ¿Cómo está yo? Bien en el stream No Andame un gritón Perdón, perdón Sí grito Es que Tomé café Por eso grito No es que les esté gritando De manera ofensiva Les estoy gritando De manera Ohio Gosaimas Ya no hay marcha atrás Sí lo hay Concierto de BTS Esa es tu marcha atrás Grita más ¡Au! Sí, puedo gritar mucho Traigo mucha energía en mí Dime Oni-chan Ok, creo que ya Se me bajó Ok Te creé Ripsito Anda feliz el niño ¡Ando feliz! Dude, voy a acabar Mario Galaxy 2 El niño Me dijiste niño Ignoraba a Hopurito ¿Por qué Hop es noble? Yo no ignoro a Hop Aquí está Y le recordé Del concierto de BTS Hopurito Dice que te estás Hinchando la lengua Por comer algo muy ácido Pues Generalmente No como cosas ácidas Porque no me gusta Tanto el sabor De lo ácido Pero No se me hincha la lengua Se me escalda la lengua Pero por ejemplo Con la piña Niño, niño Oeri, niña Por ti Gabo Soy Batman Pose, pose humilde ¿Cómo? Me hace feliz Verte feliz Estoy muy feliz Miren 18 estrellas Para el verdadero final De este juego Pose Hop Oh no Esa es una Antigua referencia Tremenda referencia 2021 Un chipote Le vengo a comer El chingo de limón No, no me pasó Acuérdate que necesitas No es cierto No, no te creo Necesito No, ¿qué? No Necesito 999 bits Pronébula Dime que si conoces La pose hop Si, era del canal De brinco Te digo Por eso Tremenda referencia Al 2011 Ah, si Ve, que hice Ya es lo que El multi De Genshin Genshin Tiene multi Ocupó 9000 Neta Pobre furro No Sino siendo Amigos Yo si conozco La pose hop Pero ahora Como eres hop Y es posi hop ¿Cambia eso? ¿Se actualizó? ¿Cómo? ¿Qué hay en el Multi de Genshin? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Neto Necesito 9999 bits Los voy coleccionando Una vez No mames ¿Este es la misión De perdidas En el mar de arena? ¿Qué? ¿Otro alguien Que está vendiendo El amigo De Pikmin A 40? ¡Uh! Dátelo El que venía Con AU Pikmin El juego ese Que se Constantemente Se ha aventado Hacia un retrate Es rarito Y barado Si es así Pues cómpralo Esa son 40 Es parte Dos dólares Supongo, ¿no? Ah, espérate, 40, no, 40 pesos, no, 40 dólares Esos son 800 pesos, ok, para mí Eso sigue siendo un poquito caro, pero por lo raro Sí lo vale No sé por qué Estaba hablando de pesos ¡Quítense, weones! Ya pasé, ya pasé Ya pasé, ya pasé Ya vi la estrella Soy mi idiota Ya vi la estrella, sí la alcanzó, chat Porque tienes cinco pies de estrella, furro ¿Tengo cinco piezas de estrella? ¿Se trataste la estrella? Sí, sí la vi El comando completero conocido es el avión 1 que está venido a todos sus amigos Oh, ahí lo guasho 2011, 2021 Me equivoqué de año El imponente estaba más de 100 dólares Creo que sí es caro Dije 5 piezas de estrella Ay, me asusté Ya lo vi Me ansia de ver que no coleccionas pedazas de estrellas Perdón, es que generalmente no apunto El control de Wii a la A la pantalla Ya, ok Perdón El señor tenía 11 años Te quita, tiquita, copi Ya no, ya es una guerra Ya, 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 mira Como sé que necesito 9, 9, 9, 9 Entonces voy a coleccionar muchos terbits O sea, no gotiquita, ok Luego quedé la noche Esperen, esperen, esperen Me voy a quedar sin aire ¡Ay, gré! Quedé sin aire Estoy ¿Estás? Oh Triquitracatelas Ah, diancito Yo no tenía como 8 años Ah, diancito, tiquito Le pregunté por el de Shake A ver, déjamelo ver Y ojalá el release de los amigos de celda sea cierto Yo digo que sí lo van a hacer ¡Oh, sí! ¡Hala! Su máquina Tiene como un trillón de amigos Ah, dude Mándamelos de Splatoon ¡Diancito! ¡Diancito! ¿Cómo está yo? ¡Ole, Badrian! Bienvenido al stream No tiene ¡Fuck! Te arresto por no apuntar a la pantalla Perdón, es que generalmente lo tengo en la otra mano Y pues estoy jugando con el Wii Remote apuntando hacia el suelo No me faltan los de los Octolinks Y esos sí los tengo Ahí dicen panadas ¿De qué? Porque ahí se les enseña la peli Oh, taronca, tal vez interesa, tremenda pieza audiovisual ¡Obvio! Yo veo Dude Yo no veo youtubers en español excepto por Adriancito ¡Rola el video! Ponlo en el Discord Y si quieres Si ponlo ahí en el general En el Wahoo general El cajita de piña mermesa es 4M ¡Oh, no! ¿Y cómo quedaron? ¿Tienen el sello de calidad, Hopi? ¡Ah, what the fuck! ¿Por qué no ves YouTube en español? Eh... No sé Pues como... Yo me crié con... O sea, bueno Historia del canal, ¿no? ¿Verdad? O sea, en menos de un mes Adanfime cumple 16 años De haber empezado en YouTube Pero pues hace 16 años no había youtubers en español, ¿verdad? Había pro-youtuber en inglés Lo que era Smosh Lo que era ChugaConroy Pues saca a los veteranos de YouTube, ¿no? Así que pues me hice más de la comunidad de... De inglés Este riquito, tu riquito ¡Oh, oh, oh! PewDiePie PewDiePie Eh, Uber, Haxor, Nova Este... Todos ellos Con los que empecé Y pues... Ya me acostumbré Además porque siempre que sigo practicando en inglés Los outs de YouTube ¡Uh, sí! Mega outs de YouTube Y pues ahorita La única... Realmente Solo veo contenido en inglés No veo absolutamente nada en español Muchas gracias por ver Espero sacarlo esta semana Ahí se los mando ¡Por favor! Se escucha la estrella Ya la vi, creo Está ahí arriba Yo también vas a ver en español Ni al negas veo ya No, no, no O sea, me sé esos videos de ¡Papa! Pero Hola de Niño Rata Pero pues Sí Deja tú Yo lo veía afuera de YouTube Yo lo veía en su página de internet Antes El negas subía sus videos a su propia página En esos tiempos lo que veía Era videos virales y desgrabados en situ Con el que otro es 100% real, no fake Yo veía la caída de Edgar Que pues no es un YouTuber, ¿verdad? Pero yo veía la caída de Edgar Y todas las versiones Que la versión de Street Fighter La versión de Mario Ediciones de... Sí Negas, dude ¿Fuera tú a ver el video de Nanda de Atrever Con subtítulos en inglés? Es más Yo te hago los intítulos en inglés Hola, soy Negas, Negas, Negas Dude, y eso que ya no lo veo Dame, esa trae Tres verdes, sí ¿Gustaban los de... ¡No, maquila! A mí me gustaba el de... Deja tú, yo veía Al Negas Antes de que fueran Negas Tiene su página En Real Animation Studios Donde tenía sus videos con Ral Que de hecho Ral es el hermano pequeño de... Del Negas Con Keto Y con Raneta Y van al Escuelín Con el Profesor... Profesor Odión Ha hecho con estos Baldo ¿Qué? Ah, ok Ahorita vengo Ok, copi En el pichino de este cora Por ver sus videos sin vips Hay gente que me hice tan fan de Negas Que escuché sus podcast Debería haber escuchado a los nuevos Este año fue bellísimo Le diste una vuelta Dude, platinaste, Negas Te tienes de muchos creadores de contenido Buenos en español Ah, no, no, no Sí, yo conozco que hay muchos creadores De contenido en español Vaya, o sea Yo hago videos en español Pero Yo también hacía videos en inglés Con mi inglés todo pocho Mal hecho, ¿verdad? ¡Ugh! Pero Tengo Están privados todos esos videos Por motivos de aniversario Voy a mostrar algunos En ciertas publicidades Que voy a hacer Pero Sí, no veo Creadores de contenido en español Y es por costumbre No tengo nada en contra De los creadores en español Simplemente es costumbre El Graal Ándale, el Graal Sí, antes era que Hello guys, it's me Adanjime For the Nintendo 10 Agu, agu, agu No se crean No No verías a mí En el sitio Y tú Acá De aquí Te venía De 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 Te observaría De manera Violenta Y Y Y Babeando Let's go Hola, yo soy Forrest Gump Pero puede llamarme Forrest Gump De hecho, si me gustaría Tener algunos futuros videos Subtitulados en los que Hacer videos sobre juegos Ánimos viejos De público gringo Hello guys, it's me Adanjime From Adanjime Channel Thank you for liking My video And watch And let's play Minecraft Mis primer Mis Videos más antiguos Que siguen sobreviviendo Son de Minecraft También hacía animaciones En Flash Que subían Newgrounds Y a YouTube Por ende Pero como no sabía Cómo convertir De Flash A Pues un formato Subible a YouTube Lo grababa con Unregistered Hypercam 2 Hello This is Adanufimo Foru De Nintendo DS Yoroshko Onegaishimasu Por ejemplo Yenseme en inglés Que no sé Hello everyone It's me Ok ya pues Si pero Incluso llegué a tener Varios camaradas Que hablaban Inglés Y Éramos un grupo Como unas 6 personas Yo la única De México Y ellos de que Canadá Estados Unidos Uno en Europa Y O sea Reino Unido Estaba bien interesante Pues todo ese desarrollo De personaje ¿No? Pero pues También yo quería hacer Collapse Con mis compas De aquí Quería hacer streams Y la neta Eh pues No estaba tan amigable El ambiente Para los youtubers Mexicanos Allá tipo 2013 14 Que fue cuando Dejé hacer videos En inglés Y me moví a español Fue como 2015 Yo ni me acuerdo Cuando dejé hacer videos En inglés Digo Sí en inglés Amigos Angloparlantes Quiero Porra espera Muy tarde Henry Perdón Henry No manches Esa cultura Y videojuegos For the Exo Box One Series 1800 Podemos ver Estas animaciones Están en mi Laptop antigua No sé si Esa laptop Siga viva Ahí voy Me asusté No 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 Sí la escuché He entendido Que todos los primeros De Adrián Fueron contigo Sí Todos los primeros Bueno no todos Pero Cuando Adrián Empezó En Twitch Este Se acoplaba conmigo Jugamos Super Mario Maker 2 Jugamos El de Los El de Mudanzas Y ya después Él se fue soltando Por su cuenta Hizo sus streams Y ahorita ya es lo que es Que la neta Que 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 genial Donde está Adrián Me alegro mucho por él Es increíble Ver como ha conseguido Su propia Comunidad Su Su racita Y sus videos Neta Uff Yo tengo un problema Con ver los videos De Adrián Me gustan mucho Pero Me dan mucho sentimiento Me gusta mucho Lo que hablan Pero por ejemplo El de la depresión Si me pegó Adán Se va de cultura Nel Adrián Que crees Ya hice Ya terminé Checkpoint 101 200 Ya lo subí Y ya se lo mandé A Don Alexander A Don Blinku Y a Rebeldía de Amores Nomás estamos esperando Ponerle fecha Es que con esa voz Como no Dude Hasta yo Yo pagué Por su ASMR Y he intentado Tener ánimos Amigos Ánimos Son los parlantes Pero como no se habla En inglés No podía sacar Antes esas amigas Es que si es un poco Complicado Realmente Más porque A veces Pasa mucho De referencias Sobre todo Con los famosos Idioms O con La manera en la que hablan Y uno no lo entiende ¿Verdad? Ay furito Le hemos multilado Powerwatch De Tomb Raider Claro Sale el 30 de enero ¿Verdad? Si eres Pandel ¿Verdad? Ah si le pegué Nice El YouTube Tienen el área Control de calidad Ya pasó el área Área de Es más Creo que No si Si lo han visto Porque dura Dos horas No sé si ya lo vieron O lo andan viendo En partes O ni siquiera Sé si lo van a ver Pero yo ya cumplí Mi parte Y ya está A ver Madre 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 Hijo Madre ¿Qué? Henry Mi tecla está raro Furro Puedo hacer una selección De palabras al azar Para hacer que no tenga sentido Lo que escribo Ah Tiene ese como que autocompletado Fíjate que hasta se lo Se lo dije al propio Dan Que cuando vi la palabra De presencia Me dio video Y lo vi más tarde No, no Si es un video Que tienes que estar En un mood Para ver Pero sus videos Están bien padres Dos horas Premste Si Dos orejas De Chekepunt De hecho Para los que están En el canal De Early Access De Discord Ya les pasé El intro Tiene el auto Comprarse Que no escriba nada Ah, su máquina Está bien padre Eso A la madre A la madre Y su madre Y su madre Eso parece un rap Acá bien loco Sean Si VARGUAR SHUTUMBRADER Ojalá le metan Más logros Al juego Porque así Si me motiva a jugar Si no tienen logros Pues lo juego Pero Va a estar difícil Me quiero quedar mal Con la gente De la chucha Y en el trabajo No me acuerdo Cómo se llama Ese gato Que te da la plata Es el gato Comprarse Oh shit Si está denso Ese video De la neta No, no Pero neta Sus videos Son una joya Vean los videos De Adrián Please Mis favoritos De Adrián Es el de Undertale Al final Me gustó El gato Que te da la plata Eso está chido Y si no quiere Pues está bien Porque esté libre De hacer lo que quiera Con su tiempo ¿Verdad? Lo quiero mucho Elio A veces hay que desafiar A los que les dan Ordenes O sea que Y de pronto Tendremos un nuevo Super Mario De hecho Sí No sé si vieron O se les gustó Y les llegó Pero Nintendo Mandó un correo De ¿Cuál fue tu parte Favorita De Super Mario Odyssey? Así de que Ah ¿Qué te gustó Más de Mario Odyssey? Una encuesta Ahora Hay varios detalles Con eso El Daz a veces Siento que Él como que Se inflabora A sí mismo Pero muchos De sus videos Saca el suelado Psicológico Del mendigo gato Pero sí Miren Nintendo Hoy en la mañana O allá en la noche Mandó un correo Que decía Ah ¿Qué te gustó Más de Mario Odyssey? Es una encuesta A ver Chat Uno Nintendo nunca Manda encuestas De juegos en específico Cuando compras un juego Y lo pones en tu consola Te mandan una encuesta De Ah ¿Qué te llevó A comprar Juego genérico? ¿Te gustó Juego genérico? ¿Dónde compraste Juego genérico? O sea Así nada más ¿No? Pero nunca te preguntan Oye ¿Qué te gustó De Mario Odyssey? ¿Cuál fue tu reino favorito? Y así ¿Verdad? Una encuesta La última vez que Nintendo Sacó una encuesta De un juego en específico Para todos Fue de WarioWare Cuando salió Esa encuesta De WarioWare Al año siguiente Salió WarioWare Para Switch ¿Si acaso empiezan a hacerlo? ¿Si acaso empiezan a hacerlo? Si no O sea No están empezando Un nuevo Mario En todo caso estoy O sea Es raro O sea Uno es raro Porque estén haciendo Encuesta de Mario Si a pesar de que El juego salió Hace 5 años En octubre Se hace 6 años Así que está raro Que pregunten Por el juego Ahorita ¿Has visto los videos De loco, Damián? Eh To ¿Sabes que te quiero mucho ¿Verdad? Y que no importa Mi respuesta Nos vamos a seguir queriendo Póngale cuando Se viene Mario Y se ha galaxia 2 más 3 Si, o sea No creo que apenas Se pongan a hacer un Mario Porque Un juego que O sea Bueno, pero Igual si tardó demasiado Pero Pues de 3D World 2013 a Odyssey 2017 fueron 5 años Así que A ver Déjenme Ya se me acumuló el chat Que mando correos De cuál fue tu parte más favorita Pero quizá Hay algo más ahí Fuera que explore en el mundo Pregunto un poco Fuera lugar Pero quiero hacer un video Sobre sexy parodios El último de la franquicia Tengo la oportunidad De hacer una miniatura Donde se ven Bubas Pero te jodería Aprovechar y tal vez Llegará más gente O sigo Family Friendly Si pones Bubas En tu miniatura Puede que te quite la miniatura Y te arriesgas A que te desmoneticen El video O el canal Así que Si Tú sabes Pregunto para pasar Algún video más tarde Ah Si Puestoteca Para que me pasen Cualquier video que quieran No hay una estrella A ver por acá Siento que por acá Ah ya la vi Ya deben de estar terminando Han de estar terminando Y probablemente Estén planeando Que un DLC O no sé Miren chat La cosa es así En febrero Es el Pokémon Direct El 26 de febrero Como todos los años Y en marzo Es el Direct De 2023 O sea Es donde anuncian Ah miren Aquí está lo que ya va a salir Van a hablar de Zelda Van a hablar de Probablemente Advance Wars Y a Zora Que ya lleva un año y medio Atrasado ese juego Por la guerra de Ucrania Rusia Y pedo Sigo from the family Este Mira Intelligent Systems A ver Vámonos de developer En developer En marzo anuncian El amigo de Zora Así que no importa Si no lo has visto Lo único que quiero Es comerte de Zotes Ok Bueno Si No he visto Rocadomen Si Let's go Si o sea Esa encuesta Es No dan pasos Sin guarache Dirían Dirían aquí En En México El pan de las tunas Este La encuesta Tiene un motivo Tú Si sonó Tú Tres y Tú Ah caray Adrián Creo que traes Un buen Delay Si o sea Esa encuesta La están haciendo Por algo Ya sea DLC A ver Ahora Que prefieren Un Mario Nuevo Un Mario Odyssey 2 O DLC De Odyssey Que Que dirían Ustedes tienen El poder decir Quiero que hagan esto Que harían Un Mario Nuevo Completamente Nuevo Nada parecido Odyssey Mario 9 Mario Nuevo Advanced Warlock Quería comprar Porque no salía Feo No en un sello Pero también Socando el fe feo Y el feo Bernardo Bultris Es que toma El coetec Mario Galaxy Tres alas Mario Nuevo Yo digo que No Mario No sé Por qué Puse 9 Pues Entendí Nuevo Porque Nuevo 9 Nuevo Mario Nuevo Mario Yo quiero Un Mario Nuevo Que tenga Un Esencia Odyssey Pero a la vez Nueva Yo creo Que también Pediría Un Mario Nuevo Quien sabe Por qué O sea Neta Esa encuesta Intriga Demasiado Ahora La persona Que filtró Todo el Direct De Marzo O de Febrero El año Pasado ¿Cuál fue El direct Donde Anunciaron Acá Que El direct Donde Anunciaron Clonoa Donde Anunciaron Ah no Fue el de Septiembre Hay un sujeto Que filtró Absolutamente Todos Y cada Uno De los Anuncios De Septiembre Direct 2022 Y hace Unas Semanas Publicó De que Espero Y todos Ustedes Bueno Es de Que Bueno En el Título No lo puedo Traducir Porque no Hay traducción Para lo que Dijo Pero Dijo Espero Que todos Ustedes Estén Prime Para este Año En vez De Prepare Dijo Prime Ahora Prime Metroid Prime Es lo Único Que Dijo No ha Dicho Nada De un Direct Ni Nada Solo Dijo Que Prime Este Año Mario Open World Y a todos Los franquicias Tienen que Ser Power World Estaría Chido ¿Cómo Harías Un Mario Nuevo? ¿Cómo Haríamos Un Mario Nuevo? Ciertamente Metroid 2 Ahora Mi compa No dijo Si va A ser Un Metroid Prime 4 O Una Colección De Metroid Prime O No sé O sea Solo Dijo Prime No Dijo 4 No Dijo Colección No Dijo Remake Nada Ahora Metroid Prime Lo anunciaron Hace 6 Años Ya es Demasiado Largo Para Un Juego De Desarrollo Normal De Mario Vi algo Hasta Arriba Te Pegó De Si Primes Son Los Papás Okla De hecho Yo Ya Tengo Listo Metroid Prime En el Wii U Para Jugar Si Anuncian 4 Los Juguamos Los Tres Super Mario Bros Persona Es más Sabes Que puede Ser La encuesta Kansi No es Un juego Y están Hablando De la Película O Del Mundo De Universal No Se Esa Encuesta Está Muy Rara Nintendo No Hace Encuestas Nomás Porque Si No Son Buenas Personas O Inteligentes Por decir Así Dude Elliot Le atrialaje Las venas Ya Por favor Pero Metroid Lo habían Reiniciado Lo Reiniciaron Como en El 2019 No Vente Que salga un Mario De la Película Eso estaría Interesante Porque ¿Cuál sería El canon Original O el Verdadero Canon De la Película El De los Juegos De hecho Los juegos Tienen Canon No No La Cronología De Mario Que dicen 2015 En Scanner Ah Dude Tengo Una Oportunidad Pero Metroid Lo habían Reiniciado Lo Reiniciaron Y Cambiaron De Bandai Namco A Bueno El juego Metroid Prime 4 Lo está Haciendo Bandai Namco Solos Y Ahorita Lo está Haciendo Bandai Con Retro Studios Otros Enedicin El Mario World Si La Trilogia En Las Venas Ya Por Favor O Metroid Prime 5 Pues Miren Cuando Dijeron Estamos Trabajando En Metroid Prime 4 Pero Les Taremos Otro Metroid Otro Juego De Metroid Y Anunciaron Dread Era De Que Empieza Con Metroid 5 Listo Acabamos El Mundo 6 Sigue El Mundo Difícil Que Estos Están Más Cortitos De hecho Yo creo que Son Capas De Esos Dedos Que Tienes Uff No Tienes La Idea Otra Si Pero Si Un Mario Que Utilice El Mundo Que Ilumination Creo Y Te Pongan Un Rino Champiñón No Ser Lizado Sabes Que Me Gustaría Cualquier Colectatón De Mario Que Estoy Muy Apegado A Mario 64 Y Sé Que Eso Afectaría La Creatividad De Nintendo Pero Me gustaría Ver Mario 64 Pero bonito Me Me gusta Mucho Mario 64 No Mames Super Mario 64 2 El Que Cancelaron Mariano 64 Dude Mario 65 La Escuela Voy a Platinado Bayonetta 3 Tengo Que Claramente Hacerlo Pero Recopilación Tipo Mario 3 D All Stars O Recopilación Tipo Kirby Collection Tengo 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 63 Está Bien Chido Yo creo Que salga Mario Krat Mario Krat 3 Mario 64 Pero Con El Online Que Le Quitaron Difícil Elegir Es Que Mira Por Jugar Yo Digo Que Parte De La Magia De Super Metroid Es Que Está En Super Si Lo Pones Acá Con Los Gráficos De Dread Ya No Tiene La Mid Más Fera Creo Ya Que Mario Stars A la V For The Nintendo Switch Todos Los Juegos De Mario De Juego 73 De Flash Forro Si Sabías Que Le Están Haciendo Un Remake Hola Tían Como Andas Buenas Noches Bienveniales Dream Que Tal Tu Mi Hércoles Hay una Página Se llama Super Mario 63 Red Dux Creo que Si se llama Lo anunciaron El año Pasado No Si Ya Lo Terminaron O Ya Lo Sacaron Total ¿Cuál Página? Ah Este Ahí te digo Como se llama Sé que es Clip Y luego Una R Al final Así Clipper Mira Ahí te la paso Ah Mira Por esa cola Que tienes Colgando Real Son Dos Y Son Reales Ya Mejor Saquen El Switch Pro Que La Pensé Que Se decía El Switch Pro Nebula Ojo Nintendo Nebula Nintendo Switch Pro Nebula Me 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 De Los Chidos De Nada Tronco Switch Adan Hello Everyone It's Me Adan For The Nintendo Adan El famoso Nintendo Switch Por lo que Reportaron El año Pasado Es que Ya Como tal Ya No Existe Que Lo Estaban Produciendo Que Lo Estaban Acá Medio Pensando Pero Que Cancelaron La Producción Para Enfocarse Más En En La Siguiente Generación Ahora Si Recuerda Que Puedes Frenar Con Que No Se Puedes Fren 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 No Estoy Picando Todos Los Botones Y No Estoy Fren Fren Estoy Fren Fren Ando Ninguna Es Recompatible Con Nada Ninguna De Nintendo Si Lo Es Creo Que Todas Las Consolas Excepto El Wii U Digo Excepto Switch Retro Compatible O Tienen Una Forma Retro Compatibilidad Y La Estrella Ya La Vi No Me Gasquilla No La Puedo Agarrar Ah Mames Hoy Es el Siguiente Juego De Mario Será Una Colección De Todos Los Mario Si Lo Compré Desbloque El Nuevo Mario Yo Si Yo Dejalo Creo Que Si No Me Acuerdo Que Dijeron El Otro Día Lo Que No Recuerdos De Los Chidos Pero Si Osea Si Lo Anuncian Y Ah Puedes Jugar Tus Juegos De Switch En La Nueva Nintendo Día Uno Y Si No Depende De Los Juegos Con Los Que Venga Si Pues Es Que Ahorita Les Funciono Porque El Switch Viene Después Del Wii U Pero Ay No Mames Ay Si Va A Vivir Mira Hasta Rebotó La Canica Arms 2 Es Que Está Es Que Mira Pueden Adoptar Lo Que Hizo Xbox Y Play En Plan De Que Ah Pues Todos Los Juegos Del Switch Digo Todos Los Juegos Del 4 Y Del One Son Compartibles En Series X Pero Ahora Que Pasa Que La nueva Switch O Las Nuevas Consolas Como Son Demasiado Similares Y Lo Único Que Ofrecen Es Más Apartado Gráfico Entonces Para Que Le Metes Empeño O Esfuerzos A Desarrollar Juegos Que No Mames Que Te Costarían Más Si Todavía Puedes Hacerlos Para Switch Original No Se Ahora El Switch Acaba Corralar A Nintendo Porque Ya vendieron Más De 100 Millones Unidades Ya vendieron 100 Millones De Unidades Haciéndole Una De Las Consolas Más Vendidas De Todos Los Tiempos No La Más Todavía Pero Una De Las Consolas Más Vendidas De Todos Los Tiempos Neta Superar Eso Va Estar Difícil Más De 120 Para Ser Exactos Si Creo Que Ahorita Nomás Le faltan Como 20 O 30 Millones Para Superar Al Play 2 Que Es la Consola Más Vendida Otra Vez Me Pasó Exactamente Lo Mismo Ok Ahí No Voy A saltar Así Así Que Es Es Como Bueno Bueno El Play 5 Le está Yendo Muy Bien Ya Vendió 30 Millones A pesar De Que Solo Tiene 5 Juegos ¿Verdad? Pero Vendió 30 Millones Eso Habla Mucho Del Renombre Que Tiene La Consola Como Tal El Poder De Vender Del Playstation Es Muy Bueno Guayan Que Pecho Cabo Pero Superar Las Creo Que 100 Unidades Que Vendió Play 4 Quien Sabe Cómo Lo Vayan A Cero Si Lo Vayan A Lograr Voy Lento Si Es Un Poquito Más Difícil No Me Cuesta Ya Me Acostumbre Pero Si Es Un Poquito Más Difícil Que El Switch Normal Necesito Frenar Necesito Frenar Necesito Frenar Fuck Frené Más 30 Millones Se me Hace Muy Poco Para Playstation La Consola Lleva Dos Años En El Mercado Ahora Switch Vendió Eso Mismo En Un Año Y Fracción ¿Verdad? Pero Cuando Salió El Switch No Había Pandemia Tiene Más Juegos Apple Que La Playstation 5 Curiosamente Si Exclusivos Al Hola Esvaldo ¿Cómo Estás? Te perdiste Del Hopi Momento Bien Y Hablemos Xbox Ellos No Publican Sus Números De Ventas Por Algo Ahora La Xbox Le Está Yendo Súper Mega Bien Gracias Al Series S Pero Pues Sigue Siendo Una Compañía Que No Saca Juegos ¿Verdad? Te Quiero Mucho Xbox Si Pero No Me Haz Ningún Motivo Para Realmente Querer Saltar Al Series Eso Alex Que Hopi Hopi Momento Llegó Hopi Y dijo Aprovechame Que Osbandon Esta Ahí Me Voy Yo Quemando No Es que Como tú No la Dejas Ir Y La Secuestras Dejame 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 Primero Acabe String Si El Cositos Por Los Cartuchos De Lollet Si Está Medio Difícil Cuando Cuando Me Dejame 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 Super Mario Play One Y Al Series Ni Sus Luces Aquí No Más O sea Aquí En Chihuahua En Liverpool No Más Hay Play 5 Digital No Hay Ninguno De Discos Físicos Hay Un Series X Y Hay Como Cuatro Series Ya Puedes Con el Amigo De Mi fan Abrieste La Tapita Del Switch Con El Amigo De Mi Fan Espérate Me Saltó Una Luz Verde Pero Game Pass Le dio Mucho O sea 10 Por 20 Millones De So Cada Més Persona Mucho Dinero Sin Hacer Juegos Carísimos Estoy Mal Si No O sea Game Pass Xbox Por eso Ya no Publica Números De Ventas De Consolas Porque Su Enfoque Ya Cambió A Números De Suscriptores Que Para Ellos Es Más Importante Mira Ya me dijo Que era la última Playstation Y por suerte Era la de disco Qué bueno Hubieras comprado La digital Si hubieras O sea Si hubieras Sido Y si nomás Tengo la digital La hubieras Comprado Es que no tengo Uña Ah ok Con la lancita Voy a dibujarte Y te voy a meter Una cumbia Va 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 Quiero ver Si realmente Haces eso No Hubiera comprado Una OLED Oh ok Voy a sentir Me bubitos En el time Provechito Adiancito Que haces Narca No nos traes Provecho Solo compro Juegos digitales Ay no mames No 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 Dude cheese Cheese in the game Fuck off Déjame me tiro Pues Déjame me tiro Juego Bye bye Si es lo que Eso que se hace No se con la versión digital Es una estafa No se porque Youtube me recuerda Hoy los mejores momentos De Checkpoint 100 a 200 Ah caray El 100 a 200 Está y no sale Yo solo compro Juegos digitales Haces bien Tiam Estas ayudando El planeta Por reduciendo Plástico Yo por otro lado No más Me gusta comprar Físico Porque soy old school Físico Ay por qué ¿Por qué no saltaste? Fuck Yo a veces compro digital Pero me inclino Más al físico No se puede agrandar Bueno si se puede agrandar La memoria El Play 5 Pero tienes que comprar Un disco Una Un M2 Muy específico Una unidad de M2 De estado sólido Creo que es Pero es una Muy específica Por la velocidad De lectura Cariñoso ¿no? Eh Más o menos Al menos Aquí yo los he estado Vigilando Cuestan como 100 dólares Por uno de un giga Digo De un giga De un tera No mames Si se agranda Si si se agranda Un compañero de trabajo Me prestó el Pokémon Violeta Y ¿Cómo vas? Esta estrella está Indifícil Este es el jefe Final del juego Yo he visto gente Que está revendiendo El Steam Deck Que compran De Estados Unidos Acá en México Y lo venden Como en mil dólares Neta Están locos Acá hay que Steam Deck 22 mil pesos Y yo no Gracias Con esto me compré Una Playtion O una Series X O la gráfica Que quiero más bien ¿Qué? ¡Fuck! Pero la voy a empezar Hasta afuera Ok nice Me dices que tal Y si necesitas ayuda Con un Pokémoncito Me dices Estoy concentrado Que la fácil No mames No mames O sea el grito De Mario Grito no nos lee ¿Cómo? Si los estoy leyendo Dices Killissue Es que me estoy Ah porque Quedando concentrado No 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 Es que Tengo que hacer Este nivel Entonces compré otra vez El Red Dead 2 Para jugar Con muchos Muchiflops Lo compraste físico Y supongo que lo vendiste Busca a ver si está En la suscripción De Playtion No sé si esté Busca así PlayStation Plus Premium Este Catálogo O algo así Físico en Xbox Oh ok Revisas está En el catálogo De Premium ¿Qué onda man? ¿Cómo andas? Bienvenido al stream ¿Cómo te va? Mushiflops No sirve Ay no tienes Poder en estos Reinos No no ¿Ves? No no Entonces ¿Cómo está el volumen? Sé que estoy gritando Mucho Pero ¿Cómo está el volumen? Creo que el juego Está bien ¿No? Vamos a quedar Comercial Ya la subí ahí No la he publicado Porque estoy O sea Ya se lo mandé a Alex Y a todo el crew Para que No es cierto No le hagas caso No te quieres responder Nada ¿Verdad? ¡Qué güey! Estoy buscando A través de De generados Que quieren sacar Los logros De GTA Online Haciendo todas las misiones Yo no tengo GTA Online Vine en consola ¿Cómo andas Caja? Bien genial Pero si hay Ya subí Checkpoint 101-200 No le he publicado Porque no hay fecha De lanzamiento Porque yo no decido eso No es mi canal Es el canal de Alexiano No soy wejotiana Voy a conseguir trabajo Uh nice ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Oh guacú Caja lo logró Mua Ah es un plural Mua 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 Que onda Dragoncito ¿Cómo andas? Bienvenido al stream ¿Cómo te va? Mua Mañana firmo Contrato y el matas Empiezo Ojo ¿Y de qué vamos a ser empleados? ¿Cuántas evasiones fiscales Vamos a cometer al año? Yo jalo para unas dos De mi clase de música Uh Ya sabes tocar El 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 instrumento musical A ver Si te sabes Si tocas guitarra Tócame Wonderwall Today The day 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 Le encantó de las guitarras Que se puedan Uh nice Entonces te van a llamar Para hacer evasión fiscal Excelente Que genial Ay una A ñoña ¿De quién? Ah Huele este furro Tronco Estoy con el teclado Y por el momento Cantamos Oh dude ¿Sabes tocar las teclas? Excelente Lo que me Sonó a Niel Ciciriega Si es Es exactamente Niel Ciciriega O como se escribe Su nombre feo Su apellido feo Raro Difícil de descubrir Nomás pongo Nivel Niel Niel Entonces cuando Sunshine Se No mames Uh Say baby 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 Va a tocar la jalea Ojo Y ese que ruido hace No caja la mayonesa No Tengo que llegar aquí Con la nube Fuck Vamos a regresar ¿Qué pasó? No Elliot Fuck Así es Si este nivel Ya se podría jugar Sin nube Y sin aquac Pero Este La estrella verde Necesita la nube La mayonesa Sin instrumento No Elliot La mayonesa Sin instrumento La jalea Sin instrumento Pero no Los picates Tampoco Ingerible que Tronco Reconociera Este nido Como de Sunshine Si un yo Tronco No juega Otra cosa Que no sea LOL Ok Más furro Todo bien Esbaldoto ¿Cómo vas? Buena Y recordatorio Que furro no jugará El 3 Porque el tema La depresión Muy probablemente Sí Ok Soy oro 3 En TFT Mejor otra cosa Porque le tiene Medio el éxito Es que me arriesgué Mucho Poniendo Usando Las cabinas Telefónicas Ok Es que son Un poco largos Sí Está difícil Esa corrección Ah la escena de Es la mayonesa Un instrumento Ay las estrellas Verdes de aquí Están Medio la porsis Creo Ay me gustan Largos Qué bien Entonces se acusa No anuncio Salió anuncio No Fuck Sí es cierto Salió un anuncio Chas ¿Saben cómo Se puede arreglar eso Con una suscripción? Ah Twitch.tv Diagonal Anfime Suscríbanse O O O O O Son furros Y si no se suscriben Ya son furros De igual manera Así que Dar resistencia Es inútil Chucha la wea Chucha la wea Salta al otro lado Ya le madre No ha salido nada Eh ¿Tiam? No ha salido nada ¿De qué? ¿Anuncio? Antes te tocó la buena suerte No te tocó anuncio Twitch se quiere No salió ningún anuncio Oh Ya 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 Si de repente A veces no sacan anuncios A pesar de que dicen Que va a sacar anuncios Aunque no sean suscriptores Pero es muy de repente Depende de Su historial de navegación Y cookies Y Y Y Y ramens Y todas esas cosas Easy peasy Oh shit Ay wea Por el last block Ah También puede ser ese ¿Cómo hago el triple jump Ahí? Está difícil Sé que la manera correcta Sería deteniendo el tiempo Pero detener el tiempo Es para Idiots Yo no soy ningún Idiotu Si Puede ser que si lo sea Ok Ok Leche Agarranla El momento Perfecto Ah, fuck off I got it, I got it First strike ¿Entonces qué eras? Este, ¿qué eres? ¡Soy furro! Tienes que hacer... ¡Ahí está! ¿Clips? ¿Sacen clips, banda? Ya tenemos que empezar a hacer el video de enero ¿El problema es si fuera el switch siempre en dock? No, no hay ningún problema Mi switch, este, OLED y la normal están permanentemente en su dock Nunca lo saco ¿Para qué? ¿Pero qué clase de furrito eres, furrito? ¿A qué te refieres? Tú me vas a decir qué hacer A ver Osvaldo Eh... Fuck Eh... Toma agua Tienes que tomar agua en algún momento de tu vida y cuando lo hagas significa que no hiciste caso Vamos, 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 vamos ¡Punk! ¡Ah, fuck! Sé que clip me gusta, furro Creo que sé cuál El de... ¡Ay, ay, ay! Te conozco muy bien Osvaldo, es como que se nos llevamos conociendo de manera anónima por muchos días A ver, furrito, nada Dame un abrazo ¡Abrazo, Elliot! ¡Lo logré, dude! Damn, esto va a estar difícil Aparecer Considerando que no tengo brazos ni manos ¡Ey, net! ¡Chucha! Bueno, no creo que como se ve el Adan, en mi mente ya solo figura el furro ¡Soy furro! ¿Tú haces caso, Adan? Yo siempre hago caso, soy obediente Mira, Gabo me dijo que jugara Mario Galaxy ¿Y qué crees que estoy haciendo, dude? Es cierto, dame la patita ¡No tengo manos! Mi representación gráfica nomás es un... Son los... es... Mi cabeza, mi cabello y... La parte de arriba de... ¿Cómo se llaman? ¿Las weas que van arriba de los brazos? ¡Hombros! A ver, furrito, jueves, Splatoon ¡Ah, qué cara ya puse! No dijiste cuál jueves, let's go Va, jueves, Splatoon No dijiste cuál ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Kami! ¿Cómo está yo? Bienvenido al stream El furrito es pasiva ¡Ah, sí se le dice a Button! ¡Hale, es Kami! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ya nomás Splatoon! ¡Ja, ja, ja! Su primer run se tardó 3 años ¡No me tardé 3 años! Nomás fueron 16 streams Este sería el octavo de... ... de Galaxy 2 ¡Te lo juro! Nomás van 8 streams Este es el octavo Antipatitas ¡Ah, antipatitas! ¡Oh, que sí! ¡Es que estoy tiquito! Pero ya no tengo bits ¿Puedo dar el anuncio del run? ¡Claro que lo puedes dar! Dice, hay separados en 3 meses cada uno Bueno... Algo así va ¡Ja, ja, ja! Más o menos por ahí va Un punto de esposa de tu ardilla en mi mano ¡Ah! ¡No veo tu mano! Quizá porque estoy ciego Digo que si tú lo puedes hacer... ¡Ah! Puedes darle la... A ver, escríbelo y yo lo digo ¡Ah, caca! ¡Ah, caca! Ahí está la mano Pero está arriba, la tienen que poner abajo en mi barco Aquí está, mira, let's go... ¡Oh, Elliot sí lo logró! ¡Ah! ¡Ah! Verdad ¡Nice! Tremendo timing Creo que aquí abajo en el exterior verde, ¿verdad? No creo que había un nivel de este en Madison y los Juegos Olímpicos ¡Es neta! Nunca jugué Mario Sonic en los Juegos Olímpicos ¿Deberían? ¿Están buenos? Creo que el del Wii ¿Es un Buzz Rush? ¿Es un Buzz Rush? Sí, la penúltima galaxia normal es un Buzz Rush Pero son jefes de Mario Galaxy 1 No del 2 ¡Toma de Dios! ¡Toma de Dios para pasar el rato! Tota de él Ahí lo digo. A ver Cactus, quédate quieto un momento. ¡Ah! Ahí va, están preparados, voy a hacer el anuncio del real. ¿Entendieron? Recuerden que hay un reino del Minecraft para el que se quiera unir, aunque seamos las mismas 20 personas en el stream. No, ah. Bueno, ese segundo lo tenían que haber entendido ya. ¿Cuánto va a durar esta vez? ¿Qué? Siento que para estas estrellas ya se quedaron sin lugares de donde ponerlas, pero decían ¡Oh! ¡Oh! Nos falta poner dos estrellas en todo el juego. Que es un run de Minecraft, dude. Pues hasta ahora el servidor sigue ahí. Pues sí, porque lo sigo pagando. A la anarquía. Está chido el nombre. ¿Cuándo está abierto? Está abierto todo el día. Está abierto todo el día, Kami. Todo el día a toda hora. Puedes entrar en la mañana, en la tarde, en la noche, el lunes, el viernes, el sábado, el domingo. Mencioné cuatro días. ¿Cuáles me faltaron? Siempre para que se quiera unir. No sé qué es, ¿no? ¿No sabes qué es un Minecraft o todo? Como dijo la señorita japonesa, Minecraft o todo. Sí, esta estrellada un poquito de hueva porque pues son jefes. Me interesa. ¡Oh! Está en el Discord. En el Discord te pones el rol de Minecraft y en el, pues, canal de Minecraft aparece el link para ver. Exacto. Bien. No son tan sencillos. Entran un ratito. Exacto. Tens Оченьracion. ¡Sagen en qué se nos va a ir la mitad del stream?! Para conseguir los 那 specifications! Starbeats me lleva. Porque no es tanto las estrellas que me faltan. Va a ser parmear por los Starbeats. No me acordaba. Dude, qué manera de alargar el juego innecesariamente. Me parece que necesitas 9.900 para entrar al mundo final. ¡Se me pasó, dude! ¡Falló, Gabo! ¡Fallé yo! ¡Perdón! Perdón, Gabo. Se me fue el último. No, la solución compulsiva es platinar todo del furro. ¿Platinar el furro? Alguien me ha platinado. Bueno, los que tienen suscripción como de 4 años son los que me han platinado. O 3, ¿no? De hecho, ni siquiera he actualizado los badges. Va a ser plata para los 2 años. Sí, uno de plata para los 2 años y oro para los 3 y platino para los 4. Creo que el máximo son 4 años. ¡Ah, mira! Justo lo que acaba de decir, Gabo. Oh, el otro. No es Java. Es el Bedrock el que está en consola o Windows 10 y así. Viene un año para hasta que no te saque el arroz no me sentiré bien. Oh, ok. Sí, de hecho, sacarme el arroz es parte del platino. Creo que se pueden hasta 6 para partner. Para afiliado son menos. Te dieron ambas, Jami, porque si tenías una versión te regalaban otra. ¡Fuck! Bueno, te toca. No, creo que sí. ¡Ah! Extraño poder recriminar el video de Spiro. ¿Qué significa recriminar? ¡Dude! Aín se suscribió. ¡Oh, gracias por tu sub de 5 meses, dude! ¿Sabes qué acabas de hacer, verdad? Acabas de devolver los puntos de todo el canal. Ahí van todos sus puntitos de vuelta, chat. Puntacos, ya se la saben. ¡Gracias, Zayn, por tus 5 meses! ¡Aú! ¡Thank you! ¡Mua! ¡Gracias, Zayn! ¡Se agradece! ¡Fuck off! Extraño poder recriminar el video de Spiro, pues es que... Eres el meme megamente, lo tenemos todo, pero no tenemos nada. Ya no es divertido. O algo así iba la frase. ¿Cómo le hacen los del culto de la... Oigan, ¿ya vieron que hoy anunciaron cosas nuevas de la actualización? Cuando lo actualicen lo voy a jugar sí o sí. Cerca, cabrón. Fui yo ya que me acuerdo estoy un poquito... ¡Poquetatite! ¡Ah, por lo del Wii U! Ahorita checamos. ¡Poquetatite! ¡Poquetatite! ¡Dime a quién pegamos! Ahorita, ¿cómo le hacen los del culto de la... Ojo, Osvaldo y Elliot son la misma persona? No, no. ¡Pero déjame hablar! Cabo, si se lo sabe. ¿Le haré si el celular es Cabo o Petro? ¿Qué es Petro? Te puedes unir desde el celular, desde Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Windows, VR, Microsoft Color Lens, Android, iOS. Raspberry Pi, creo. Ahorita compré una versión te regalan la otra. Sí, si compras una versión te regalan la otra. Pero fue por tiempo limitado, ya no lo hacen, creo. O no sé si lo seguían haciendo. La verdad no me acuerdo cómo estaba el deal. ¡Es mi compas, Osvaldo! Algo que vi son los ataques fuertes. Sí, los ataques cargados. Pensé que sí a robarle las joyas y yo, ¿robarme las qué? Comprar lo necesarios para salvar esa compañía. Yo he comprado Minecraft ocho veces y ni lo juego. Bueno, ya no lo juego. Qué bueno. Desde esa vez que jugaste Splatoon, que Axo no está aquí y le han hackeado su cuenta en Google, pues espero que lo hubiera solucionado en las cosas y que le haga bien. Yo he estado súper al pendiente de Axo con su cuenta intentando recuperarla y ayudándole en todo lo que puede. Entiendo que, pues, está, o sea, que no se dé la vuelta por acá porque, pues, sí, la neta, que te hackeen está horrible. A mí me han hackeado a los colombianos. Y, pues, sí. Pero yo he estado súper al pendiente de ella para saber qué onda con su cuenta. Ahorita estamos esperando a que le llegue un correo para que todo se arregle. Ya me pasé la estrella, ¿verdad? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Oh, qué bueno! ¡Hikari! Es que ese año me compré el de Win 10 que estaba barato y recién a mi persona no entendí por qué tenía ambas versiones de Minecraft. Según yo, si te dan una, te regalan la otra. ¿Y cuántas veces Club Penguin jugué Club Penguin con otras veces? ¿De qué estamos hablando? Un músico me da forro para evitar ser hackeado. Que sus contraseñas no sean la misma en todos lados. ¡Hikari! Miren, recomendaciones para que no los hackeen. Que su contraseña sea diferente por plataforma. Si se les olvidan, descarguense un administrador de contraseñas. Dos, activen los códigos de seguridad. y verificación de doble paso. Ese de que la verificación de doble paso es de que pones tu contraseña y luego te dice ah, mira, en tu celular abre la aplicación de verificación de doble paso o de autentificador. Ahí hay un código que cambia cada 30 segundos. Y... pues pone el código que está en pantalla en este momento. El administrador de contraseñas no les tengo mucha confianza. De hecho, yo tampoco tengo administrador de contraseñas. Nomás tengo verificación doble paso y... y códigos de verificación. No giro. Prefiero tener las notas en el bloc de notas del teléfono. Y usen sentido común. Es que aunque use sentido común, por ejemplo, mi cuenta de Outlook actualmente la pueden hackear porque se filtró una base de datos. No recuerdo qué página y pues entre ellas está mi correo. ¿Quieren ver si su cuenta ha sido vulnerada? Hay una página que se llama Have I In Pound. ¡Betoski! Vamos por las últimas, Henry. Miren. Acá no tengo sub. Te regalaron ayer la sub. De hecho, te la regaló Osvaldo. Miren. Si quieren ver si se ha filtrado en esa página pueden revisar si se les ha filtrado su contraseña en algún momento. O no su contraseña, pero sus datos. A veces cuando hackean varias páginas o se filtran bases de datos o lo que sea, esa página pone en su correo personal y si ahí sale que se filtró, por ejemplo, en Canva se filtró, en Club Penguin de Britain se filtró en una página de MyHeritage cinco filtraciones. Yo también tengo como seis. Mi mamá cuando escribía mi cuenta en alguna página donde tenía cuenta me sabía que mi cuenta fue vulnerado pues sí lo hackeó. Chale. Oh, sí. ¿Y qué hago ahí? Pues no más entra a esa página, cambia la contraseña o asegúrate que tu contraseña de esa página no sea la misma de tus otras cuentas. Porque significa que alguna que le das información no saben cuál o no sabemos cuál. A menos de que ahí diga se les filtró. Esa página me dice que no sale entonces tu correo nunca ha sido vulnerado. Uy, no, no entero de filtrones. Ah, no es cierto. Solo tengo uno. A mí me salió de Canva, de Club Penguin y de otras weas. Creo que eso no está liquiado en la reciente. Chale. Te voy a cambiar contraseña. Pues sí, pero más goba que tengas que hablar a Google porque unos colombianos se quedaron con Google. A mí cuando los colombianos me hackearon mis cuentas se quedaron con mi Netflix, mi Spotify, mi Facebook, mi Outlook. por suerte no pudieron entrar a mi Gmail pero mi Gmail no lo tengo, no es importante para mí. Este, entraron a mi, intentaron entrar a mi cuenta de Xbox y de Playstation. Me salió una collection number one, nos dice qué página es. Ah, caray. No sé que sea collection number one. Por lo que checaste eso, sí. Sí, su correo ha sido vulnerado. Cambien contraseñas, aquí en, de hecho, lo mejor que pueden hacer es activar autentificación doble paso. Ah, fuck. Pero solo tu DFA y me contestas generar automáticamente. Ah, entonces está bien. Eres inhaqueable. A menos de que se te filten tus códigos de recuperación. ¡Qué guía! Ay, ay, que fue, fue aptoide cuando no era legal. Ah. A mí me puso que no el PageFound eso es bueno, pues no, debería de mostrar tu información. Mira, ahí, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. Hola, Ropsito, ¿cómo estás? Ah, soy legal, compro mis juegos aptoide. Ah, fuck. Tengo tantos correos, pero solo uso como tres. Yo tengo tres cosas. Uso nomás un correo, pero tengo como cinco. Bueno, seis. Baboso sí soy, pero soy tú, baboso. ¡Ah! De Hotmail, de Gmail. Yo tengo uno de MSN, tengo un Hotmail, tengo un Outlook, tengo un Gmail. ¡Ah! 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 Se me caigo. Me voy a meter por el momento que tengo un chido sueño. Bye, bye, Ingress por caerle. Bonita noche, descansa. Hasta me lo pone de color verde, qué bueno. Ah, ok, estoy bien. no hiciste el edge grab. Bueno, me... Ah, ya. Ah, de que te ven el tarqueado. Total, sí, este, la aplicación que yo uso para administrar autentificación de doble paso se llama Authy. A-U-T-H-Y. Esa vaina te genera códigos para las aplicaciones, digo, para las cuentas, para que cada vez que alguien quiere entrar y le adivina tu contraseña, tenga que poner un código que no más se puede generar en tu celular. también tiene una aplicación de... de PC. Va a empezar un anuncio en cuatro minutos, chavos. Ok. ¡Hurra! 243, ahora viene el farmeo. ¡Ugh! Open salami, dude. Yo soy la de Microsoft, es baúl de contrescines y generar los juegos en la misma. La de Microsoft nada más la uso para mis cuentas de Microsoft que son tres. ¡Uh, uh, uh! Galaxia, saltos acrobáticos. Esta galaxia... Me gusta más el nombre de Grandmaster Galaxy para ser honesto. La prueba definitiva. ¡Ay, Dios! ¡No, no quiero, chat! ¡No quiero! ¡Oh, no! Son dos de esta, ¿no? ¡Ya tenemos a Yoshi con nosotros! ¡Bien! Ok. Aquí empieza la prueba definitiva, chat. ¿Será que gana Furito? ¿Será que perecemos? ¡Bap! 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 Espérame, chat. Concentración. Me gusta que la de Mario no puede escoger y se autoriza a su nuevo login. Eso también está padre. ¿Qué no era con música de Mario Galaxy este nivel? Ah, falta el cometa de este nivel, ¿no? Sí, la Minecraft está chida, pero me... Auti tiene de... Auti tiene de... Creo que aquí ya tengo que dejar a Yoshi. ¡Oh! ¿Se tira automáticamente Yoshi cuando... Ok. Aunque sí, chat. nada se compara a la dificultad del mundo final de 3D World. Para mí ese nivel es imposible. Es la galaxia, es la galea hacia Henry. Ah, ya valió, ya valió. Ahí se agarra los tres de vuelta. ¡Yes! Pero yo recuerdo que era con música de Galaxy 1. ¿He estado recordando mal toda mi vida? ¿O qué? Pero no tiene las ganas de mi madre de Galaxy 1, así que no es la chida. Ah, entonces me falta otra galaxia. El tema de Galaxy igual está muy bueno. La cometa que no era con 2 este... Uy, güey. Era con uno de vida, ¿no? Efecto Madelagua, Madelagua. ¡Kani! Yo de las afas no lo he visto. Tengo pendiente de verlo porque me han dicho que realmente está bueno. Yo que no he jugado al juego. Por eso no lo he visto, no me llama la atención porque no conozco el juego. Pensé que me iba a caer. Fuck. ¿Por qué no ya lo puedo pasar en HVMAX? ¿Puedo pasar el juego en HVMAX? Dude, como en el videojuego. Bueno, pero si tiene la canción de Galaxy 1, pero solo cuando llegas se comenta la prueba perfecta, una de vida y un poco más difícil. Entonces, ¿para qué eran los 9999 bits? Ya no entendí. No me acordé de mi vida. Ok, no están lejos. Skill issue. Ese sí fue un skill issue. Ah, salió un anuncio, chat. ¿Qué fue eso? Yo creo que esto falta el de hacerlo con el cometo oscuro de una sola vida. Ah, ok. Hay dos adaptaciones en emisión. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Cerca. ¿Por qué me quieren engañar, chat? La 3 Nier, su anime, qué precioso está. Sí está bueno. Yo ya sé, vi gente que le gustó y otra gente que no le gustó tanto. Es parte de los 9999 bits era falso, entonces. TQM, chibi. ¿Cómo está yo, chibi? ¿Cómo le fue en el stream de hoy? Vi que streameaste, no vi que porque se da el trabajo, pero ¿cómo te fue hoy? Es parte, ¿es neta que los 9999 bits es falso? ¿Qué? No creo si en Mario Galaxy era donde los hacían que los cocos fueran salidas. Creo que es en el 1. Lo llevo con el rompecabezas. Ah, estás armando el rompecabezas, ¿verdad? ¿Cuánto te faltan? Sí, estaba con el rompecabezas. Va, 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 va. Pero para mí sí, sí capture un esencial lo que es Nier. Y a mí lo que me dijo mi Rumi es de que juégalo primero, o sea, ve el anime si no planeas ver el juego. Si planeas jugar el juego, entonces no veas el anime hasta que lo juegues. Estuve en stream, pero ni habla, ni hable. Ok, ¿cuántas piezas es? ¿Saben que estuve a punto de comprar el otro día, chat? Un peluche de Bluey. Maldita sea, me está gustando mucho Bluey. Ya llevo como 30 episodios. ¿Alguien más aquí lo ha visto? ¿Lo planea ver? ¿O lo conoce nomás de los videos de Twitter y TikTok o de yo hablando de Bluey? La neta, me gusta mucho, me hace sentir bien. ¿Dos mil piezas? ¡Ay, la madre! Son muchas. Ah, es necesario echar a todos los camera rolls solo a los boomerangs del final. Lo conozco nomás. Está divertido. Hay chistes muy buenos fuera de rollo. Pero el hecho de que me esté gustando Bluey y que a la gente le esté gustando siento que va a pasar otra epidemia a lo tipo Bronny 2012. Y la neta no quiero porque... No, porfa. ya no voy a ser un niño. Buena. ¿Qué fue lo que pasó en 2012? Salieron los Bronny's y luego pasó mucho rollo con Mario y el Pony y así. Hola, Dorian. Yo quiero un peluche de Mimikyu. Pikachu ya no yo Mimikyu da yo. Hola, Dorian. Ya estamos en el nivel final del juego. Ya están todas las medallas. Ahora sí se viene en el chat. Oh, fuck. Oh, no. Oh, no. Yo he visto Bluey Amo la serie y todos mis amigos se han hecho su Blueyzona. Yo no tengo mi Blueyzona. Solo me gusta Bluey lo llevo vi como veintitantos episodios ahí los tengo anotados en track. Yo tenía una obsesión con Mimikyu cuando salió Sola Luna. Es que Mimikyu es un poco muy padre. Pero sí, me voy a comprar mi peluche de Bluey y los que vi en Mercado Libre son un poquito feos por eso quiero comprar uno oficial. Pero sí, creo que sí son caros y no sé si hay aquí en México. Vi un rompecabezas de Bluey pero tenía como que veinte piezas porque era para niños. Oh, Rolona. Nintendo, méteme copyright. Este año cumple 18. No, Elliot, no. Me aceleré. A ver, este es con este es con delicadeza. creo que van a hacer Game Over, chat. Preparen sus IQ 3. No. Este nivel va a estar difícil. Ok, cálmate acelerada, furra. ¿Me lleva? Última vida. Se amaste esturro. Pues es que me acelero mucho. ¡Oh! Uy. Uy. No, Henry, no te salió, no te salió, Henry. No te salió, no te salió, Henry. Sigo vivito y coleando. Let's go. Death Count 3. Gabo. Chocolate bañado. Tutel. Tutel. Todo el mundo es con la canción del Galaxy 1, ¿verdad? Digo, no me quejo, esta canción es ¿cuál consideran que es la canción principal de Mario Galaxy? ¿El tema principal? O lo que es este, esta canción, Gusty Garden. Para mí, me gusta la canción de la primera galaxia. El Tum, 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 Tum. Gusty Garden, Sí. Nintendo tira raza que sube ese nivel. Este canción es la buena, para mí es la galaxia o estrella, sí, la primera, ¿no? Esta, un papu. Esta canción para mí grita Mario Galaxy. aquí no hay chequeos, ¿verdad? Aquí va con calma, ¿eh? Espérate, ¿le puedes devolver los cocos? ¡Me pican los cocos, March! Vámonos. Yo soy el Mario Galaxy. Sí. No hay checkpoint en ninguna parte del nivel. Oh, fuck. Yo el Mario Android. ¡Caja! Dame tu poder. Tu mod me va a ayudar. Me gusta, adoro ese mod. A mí me entra mucho el recuerdo Superalegre Mario Galaxy y su música. ¡Punta, weón! Ahí ya. Aquí no voy a hacer mis trucos fancies de espironero porque... ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se fue deslizando! ¡Ah, fuck! ¡Je, je, je! ¡Chad! ¡Ayúna! ¡Ah, ñoña! Me gusta cómo está un a ñoña entre todo. Esperen, ya, ya, ya. ¡Je, ya, ya, ya! No se va a mandar un boom. ¡Alto, ya, ya! ¡Claro, ya, ya! ¡Ayúna! 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 Toma ese clip Está como a morir Pero boom, boom, boom No, Ropsito, ¿por qué me pega? Ah, fuck God damn it Lo por el pájaro Ahí voy, tiene que ser por el pájaro Caja Y sin eso Esta canción Este nivel merece que la canción esté a tope Esto lo puedes pasar sin la nube, por cierto Ya pues Ah, lo majo A quien no se esperaba en esa Si no fuera un golpe, fue lo que te hizo en la noche Uy, ya, ya, ya Va, va, va Déjame acabar de streamear y le caigo Digo, ¿qué? Oh, oh Me estoy haciendo unas Jugadas bien arriesgadas Ya valió, chat Tengo una oportunidad Tengo una oportunidad ¡Eso estuvo cerca! Desde los dos conversales de acá Este tema amarga se prefiere El tema de la primera galaxia ¿En serio? Me gusta mucho este tema Hice mis trucos fáciles Y yo odio el tema del jardín ¿Neta? ¿Neta? ¿En serio? ¡Chad se viene al final! ¡Se viene al final! Oh, mierda ¿Cómo no le pegó? ¡Ese me hubiera dado! ¡Ay, la madre! El compa ya tiene un brazo para lanzar mantillos bien, mamón ¡Ay, aléjense, por favor! ¡Ay, gato! ¡Cómo saltas en frente de mí! ¡No, mierda! ¡Oh, mierda! Ya está en 5 ¡Tú, desiguales! ¡Está en frente de mí! ¡No! ¡Erro! 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 Conocele las reglas, Ropsito. Red Count 6, chale. Esta es la buena, chat. Esta es la buena. Lo puedo sentir. Yoshi está flotando. Uy, estos me tienen acorralado. Y a mero, y a mero. Se vuelve a perder, grita, pero no voy a perder. Y ahí el chiste. ¡No más! ¡Ah, se me olvidó gritar, güey! Me ataquí la risa. ¡Dude, salte al lado equivocado! ¡Soy un sobran idiota! ¡Qué miedo con mi vida! Estoy bien. Du-du-ti, ma vida. Reaplica el agacharte contra los Boomerang, bro. Hace que se tropiece. Espérate. ¿Es neta que se tropie... No, me estás mintiendo atrás. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Uh! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Dale el caos no hay que moverlas! ¡Ahhh! 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 Último intento, chat. Último intento. Último intento. La prueba perfecta. No me gusta que la galaxia se llama Celtus Acrobaticus, cuando en inglés es Grand Master Galaxy, o sea, la galaxia de galaxias. Y aquí, oh, Celtus Acrobaticus, tío. A ver, te amo, pero te pasas. Yo también, Rob, pero sí, sí me pasó, chile. No, por eso es de que te agaches, te acerques para que el boomerang no te pegue y justo cuando esté cerca de un boomerang, bro, que quieras agachar para patear ese... ¿Es neta que eso sirve? Agacharse funciona. Nah, hombre. Dude, no le tengo miedo a los boomerangs, le tengo miedo al hecho de que los camels bros saltan un boomerang. También los martillos, me dan mucho miedo. Te recuerdo que ese español es latino y no español. Ah, yo sé que es... Sé que el español es español, pero igual me gusta hacer ese sentido. No, sí, sí te creo, Henry. De nuevo, los boomerangs para mí no es un problema. Son el hecho de que saltan como un trillón de veces al día. Christian stillman. I don't know. Hola, soy Yoto Vayan a ver mi película Super Mario Bros En cine es este abril ¿Por qué saltaste como 6 kilómetros, Mario? What the fuck No sueltes a Yoshi En esa parte es imposible llevarme a Yoshi ya ¿Me hacía detenerles a la película pegando esos brincotes? Dude, no manches Hola, soy Toad Ya, ya, ya déjalo, ya está muerto Me llamo Toad Lo que prende la cabeza no es un gorro Soy Nongo Vas a dar medalla Sí, por el 100% se voy a dar medalla Para que se queden al mero final del stream Cuando inevitablemente pasa este nivel justo en este intento Voy a dar medalla por el 100% de este juego ¿A quién están matando? Hola, soy Yoto Me invito a ver la película de Super Mario ¿Qué? ¿Cuándo sale el 7 de abril? ¿Qué? ¿Cuándo sale el 7 de abril? ¿Qué? ¿Cuándo sale el 7 de abril? Oh, aquí te refiero el 6 ¿6 de abril? A ver, se lo corto El chiquitito de lo que dijo ¡No lo voy a querer, joven! A otro día me desaparece como semanas cuando bruce el mero final y salen con medalla ¿Cuántas medallas tienes en todo esto? Te debes haber desaparecido por una muy buena razón Te perdona, Dorian Mientras no hayas visto a otros furros, todo está bien Solo tienes permitido verme a mí Pero, si tienes 4 medallas Entonces con esta quinta medalla vas a subir de nivel tu medalla De hecho ¿Sabes que eres el único furro? Let's go Esta es mi primera medalla No, ya tienes ¿Una? La estoy viendo en tu nombre Vas a subir de nivel cuando tengas 5 ¡Casi me muero! Me siento furritos, yo veo otro furrito Mira, es triples A triples yo Si pueden ver dos furritos pues A mí y a triples ¿Va? Fuera de ahí no tienen permitido ver otro Es que mira, tienen que Está furro verde y furro morado Tienen que Tienen permitido ver un furro de un color Por eso furro la de Cuando cazas el mar de galaxias por escrito Es mi primera medalla ¡Oh, ya! Entonces, esta sería tu segunda ¡Seres rojo! ¡Soy morado! Tengo un borde morado rodeando mi stream Solo soy rojo por mi cabello ¡Mi playera es morada! ¡Driples en qué momento tiene morado! ¡Driples es verdecita! ¡Sos uva! ¡Yo huelo a uva! ¡Nada! ¡Eres color tutel! Ok, color tutel me gusta más que ser verde Digo, que ser rojo Ok, la siguiente pasión va a estar difícil Pero su ropa de mí no es morada Yo sé que no, pero sigo siendo morado Eres rojo por yo, te he visto esta conversación en la escena ¡Soy morada! ¿Cómo voy a ser rojo? Literal, lo único rojo en mí es mi cabello ¡Soy morado en mí! Es color tutel, casa cerrado ¡Eso no es un color aceptable para mí! ¡Yo soy morado! Yo nada más que me... Lo único... Bueno, ya cuando vean mi modelado Dos van a ser que soy morado Esto es Family Friendly, chat Esto es Family Friendly Esto es Family Friendly, chat ¿Sí? Esto es Family Friendly ¿En qué momento dirás I'm Platino? I am Adam Fime For the Platino 10 Agua, 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 agua ¡No, no! ¡Ah! Ya son las 10 de la noche ¿Cuál? Family Friendly Lo Family Friendly se quita a las 12 A las 10 A las 10 ¡Es muy temprano, Rob! A pesar de la cola por favor Y que hacen como el pato don Al ¿Bien? ¿Qué es eso? ¡Rob! ¡No! ¡Rob! ¡Bonca, Rob! Alguien encaula a Rob Espósenlo Este es un permiso Tú y el Fred El Fred Este ni siquiera cuenta Como un intento, dude ¿Qué pasó? El lechero ¡Ah, ya! ¿Pero él es color amarillo No es morado? ¡Ah, fuck! Eres bien chismoso, burrito Yo lo sé Como cuando Cuando, sí Lechito Osvaldo ¡Chim! ¡Ay, maldad! Mira, mi cabello es rojo Porque soy malo Recuerda que los chaparritos Tenemos más maldad Dentro de nosotros ¡Córtala! ¡Oh, que la! ¡Rob! ¡Chispearé lo necesario Para salvar esta compañía! ¡Rob! ¡Primo! ¡Andele arrestado, Rob! Cuando se abre Le hacen como el pato de un alto ¡Ah, ok! ¡Tenso y te quitan! ¡Pero no hay maldado! ¡Maldado, eh! ¡Maldado! ¡Maldado! ¡Maldad! ¡No sé hablar! ¡Oh, no! ¡Mandaron a mimir A Ropsito! ¡Mimieron a Ropsito! ¡Ah, ya le quitaron El temor a Ropsito! ¡Es por tu bien, Ropsito! ¡No! Ya puedes hablar Te pasa por chismoso ¡Ja, ja, ja! ¡Lamao! Es que fue muy divertido Porque me fuiste Inmediatamente llegó Oswald de Yoh Acajá Funi Momento detectado El día de hoy Ser el malvado ¡Let's go! Miren, es que no me baneen Díle al mod A ver Kashi ¿Podría no banear A Ropsito? Yo ya hice lo que pude Así que 69 Hice lo que pude No sé si Si mod Kashi Se vaya a Apiadar de esto Yo hice lo mejor que pude Son mis mods No los puedo controlar Maldad ¡Es que caja! Ashiga ya no suena el sus No han mandado sus Pero te prometo Que el día que un stream tuyo Se introduzca en la Persona 5 Royal Vamos por el final Estaré en ese stream Y en los anteriores probablemente Si no puedo Córtalas Es que mira ¿Qué es? ¿Qué es? Este, grítalo ¡Uah! Ya grite Este, ¿qué es? Un poquito de chismecito Para causar un poquito de problemas Es parte de crecer Iba a morir Si no nací Lo pensaré Ah, mira Hice lo que pude El final de Royal Es God Ok Porfa Porque si me vuelvo a denar Ya no va a haber Piojito en la noche Forro Ok Kashi, mira Considera eso Si le hacen timeout A ¡Oh! ¡El Piojito! Yo necesito Mis headpots Son mis Piojitos ¡Vamos! 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 Ahora sí ¡Oh, sí! Antes del tercer trimestre ¿Qué está pasando? Persona 5 Lo tengo Soy feo a mucha honra 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 Me bañaron del chat ¿Te bañaron otra vez, Ropsito? Ya me da el furrito Es que tomé Ah, es que me acaba llegando Un tropecito de Discord A mí me falta poner Tres de vida Me acaba llegando Un tropecito de Discord Al verlo Fíjate que me bañaron No es que No es eso, Hoppy Es que tomé café Y tengo como que Un trillón de azúcar En las venas Corriendo en este momento Si mueres, grita Soy jugador de LOL Y no me va ¡Caja! No, Hoppy Sí es apto Para ver el familiar Es que Llevo como que Tres años Haciendo este nivel Y nunca lo he hecho Cafeína Tengo mil kilos de cafeína Hazme chismón Para valer Un chismón Que se llama pirro Ah, ching ching Ay, ese quién es Ok, la Uh Si lo pasé La vez pasada Sí, si lo pasé Me invito a tomar Monster No, por favor No Es el furrito 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 Soy un Un frappe furrito No es el furrito ¿Van pasar al nivel? Sí, lo voy a pasar También estaremos Si haces El arco De Si Es Esplot ¿Qué? Luego de Están hablando Están hablando En idioma Raro Ok Mándame un WhatsApp 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 Acabo el streamcito Y 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 F***, 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 f*** Hola, pobre de locura Un bro de estar como BoxBone y vas a estar gritando Soy atractico de quien se acuerda por sus videos Y todo por tomárselo, se han hecho café Kiri Alonso, gracias por el follow Póngase como disfrute el show Aloha Los todos están zzzz de verte morir toda esta rata Buenas, ¿qué onda? Kiri Alonso, ¿cómo andas? Vim a la stream ¿Qué tal? ¿Cómo te va a dar? ¿Qué tal? ¿Qué cuenta esta nushie? ¿Qué más activa con el salto de esas cosas? Las azul rojas es con el giro Con el salto normal, no Me paniqué, perdón chat No era propósito Perdón Bien, más, se les están recomendados ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estamos saliendo recomendados! ¡Naisu! ¡Pues disfruta stream! Estoy haciendo literal la galaxia final del juego El nivel final del juego Y la más difícil Pero bienvenido Ponte como ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te invito a mi debut VTuber el 2 El 8 de febrero Ya que estás aquí ¡Oh, shit! Se viene ¡Sí, gire! ¡Sí, gire! Se vio el Se vio la animación Se vio como ese ¡Oh, oh! ¡No! Se está cayendo Desmoronando mi mundo No, no Chas No, chas A ver, espérense Te toca juegue Lo quiero hacer con Mario Henry, perdón Esta es la buena Esta es la buena Se los juro que esta es la buena No, llevamos Dos horas intentando esto Porrano, veas el chat ¿Por qué no quieres que vea el chat? Nah Ya ni siquiera voy a hacer hoy ¿Llevo 20 muertes? Ok, ahora sí Es un horario familiar Se está acabando el horario familiar ¿Eh? Nomás les digo ¿Por qué no salen Tan Tonto Ter Ay, ayúdame Estoy perdiendo la cabeza Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame El IQ de Gao siempre es alto 82 Ah, eso es bueno Es más arriba del FUNNY NUMBAL Ah, no, está bajando el IQ Ayuda ¿Cuánto adanfico hay? Nico, es el de un plátano Oh ¿Qué no? Porque me pican los plátanos y los humanos Tienen acá, ¿o qué era? Había una fruta, soy trombola ¡Nel! Ahora sí Yo creo que es el concierto Ya me rito, Hopi No se desespere, Hopi Ya me rito, Hopi Oh, pero me vuelve a andar tibiecito ¿Por qué me registraste el giro? Todo bien, todo bien Horario familiar Horario familiar Tengo que soportar No decir weas Estoy más frío que las chiles del chile Se lo pasas ahorita Que acabé de terminar Oh, ojo, ojo, ojo Nomás, obviamente no lo pasas en el chat de Twitch ¿Ok? Por un número ¡Nooo! Bueno, un amigo explotó antes de que se desmaye el coraje Es que me falta a mi caja campera Para que me dé ánimos también Chas, levanten las manos Este es como la Genkiyama de Goku Es como la Genkiyama de Goku Necesito su fuerza Solo tengo que no andar desesperado Uy, que cerca También dijo su caja campera favorita Tú, eres mi caja campera favorita O mi caja favorita en general ¿Y cómo le hago? ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la vez, bueno, es mañoso ¡Eliott! Quiero que dé ánimos de nosotros Ven, suban sus manos Verdura, miércoles, chimichangas Ok, eso es inspirador Entre las patitas chiquitas ¡Let's go! ¡Sí, let's go! Ya estoy inspirado, chat Vean cómo me hago esto a la primera ¡Ah, qué cerca! ¡Ah, qué cerca! No tengo burro No, no me digas burro, yo soy burro Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia Si un extraño ofrece llevarte, te subes Me gusta el, el, el... Te subes Maltekman se ha traumado Se acerca, chat Capi lo hizo tal vez funciona Vamos, me valen los demás Vámonos, me valen los demás Es que la ayuda de Martíos no está chida ¿Qué me pegó? No puede ser ¿Qué me pegó? Si pierdes la cortamos No, Hopi, no El Fumeran Los Fumeran Los de... Adiós Justo cuando venían me regresé cuando los aplastaste Última vida No puede ser, Duz No Tutel me acaba de inspirar también Fue esencial Nos faltó Tutel la vez pasada Lo siento, pero no habrá... ¡No! Burro, mejor la próxima es lo de agacharte ¡No! Lo quiero hacer sufriendo, Henry Agradezco mucho tu ayuda Pero es que también los martillos están muy difíciles Si ganas, no la cortamos Ya se me ha hecho por olvidarte del Fumeran Sí, me desconcentro todo Hola, amor Estás completando Super Mario Galaxy solo ¡No! Estoy con el equipo de ciencia Agradezco, Henry Pero es que quiero hacerlo de la manera... Me gusta sufrir ¿Ok? ¿Se puede? ¡Sí puedo! ¡Sí puedo, chat! Va a haber una medalla al final de esto Van a poder reclamar una medalla Para poner enseguida su nombre aquí en el chat Cuando logremos esto Y a los que ya tienen medalla Va subiendo el nivel Así que... No, no puedes, no puedes, no ¡Sí puedo, taller! Digo, búho Don taller Don búhito Medalla nivel 2 No se necesitan en juego ¡Oh, que la...! ¡No! La esperanza es el último que muere, chat ¡Gracias, Henry! ¿Por qué esa hitbox? A ver Calmada, furra Estás acelerando mucho A ver Respiremos Respiremos, chat Tengo... Es más, tengo aquí unos ejercicios de respiración Para que vean ¿Cómo que estás sentenciando de muerte a Hopi? ¿Yo no estoy sentenciando de muerte a Hopi? A ver, chat Ay, ¿dónde está? No tengo el ejercicio de... Ah, no lo tengo Tenía un ejercicio Ah, lo encontré Lo encontré, chat A ver, chat Vamos a respirar, ¿ok? Vamos a hacer el siguiente ejercicio de respiración ¿Están listos? Es que nos vamos a calmar Vamos a hacer el siguiente ejercicio de respiración Ya nos calmamos Ya sé cuál es Si sabías, pronubles No huele Ya estoy calmado Ya estoy calmado Báchense cómo lo hago Ok Está bien Está bien Miren, eso me da No chingues Me quedé sin aire Es que esta es la buena Es que están en una posición bien rara esos monos Ya se relajaron, chat O pongo No Esos ejercicios de respiración estarían buenos para puntos, ¿no? Es decir, eso es como hace 40 minutos Qué posición ¿Cómo? Respiración Copy Bonk Digo Cachada con las manos en la masa Respiración Respiración Respiración, chat Voy a poner ese video como de puntos Pues todo el mundo cree en Toon Furra Sí puedo Porque me lo ordenó Postura tan obediente Atrapada con las manos en el Hugo Respiración 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 activada Es... La respiración Es respiración manual activada Copy ¿Qué fue ese salto? Reviso Discord Me igualaron la ubicación del reloj Creo que ya sé qué es ¡Qué cerca estuvo eso! ¡Ese también estuvo muy cerca! ¿Qué ocurre en estos momentos? ¿Por qué hice el asherón? No, basta, Fuxer ¡Saca tu foie! Reviso ahora mismo Discord Voy por una empanada ¿Quién quiere yo? ¡De piña! Increíble comisión Rob Lástima que no la puedo poner aquí en Twitch Estoy inspirado ¡Hazlo por la huele moles! ¡Por qué me la ordenó! ¡Jejeje! Espera que te inspires ¡Uy! Ahora sí, chat Ahora sí, chat Ahora sí, vamos a matar con Telemex ¿Por qué? Si ya no eres Telemex Así que te vas a emocionar Algo así ¡Me inspira! Ahora sí, sí ¿Cómo? Por el pájaro para tu anillo ¡Ah! Tengo que hacerlo por el pájaro, chat Neta, cuando lo haga Quiero una lluvia de hurras Me morí y hubo hurra de booms Digo, lluvia de booms Cuando lo logre Lluvia de hurras O de goomies O de guajús ¡De guajús! Aquí acaba el arco de redención de Adán De aquí ya dejé de ser De furro malo Y ahora seré furro bueno ¡Ah! ¡Cami! No, no ¡Su máquina! ¡Hola, Cami! ¡Hola, Cami! ¡Se me cayó mi empanada! ¡No! Regla de cinco segundos Todavía sirve, todavía sirve Yo no fui No, solo te estoy Diciendo tu nombre Porque fue lo primero Que vino el chat No, no, no Estoy regallando Que a mí, perdón Es que Ando muy exaltado Y por eso grito ¡Sorry! A ver, Cactus Quédate quieto un momento ¡Ew! 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 ¿Qué fue esto? No me di la posibilidad en absoluto No puede ser Ay no ¿Qué pasó? Perdón Estoy tontito, no me concentro Me desespero ¿Qué pasó? Este se va para mejores momentos Pues más les vale que estén sacando clips Tienen que estar sacando clips Los papos de Yoshi no se ven que flotan Es que son amarillos Soy la furrada Al ataco sí soy Creo Clips Yo ya me saqué otra cosa ¿Cómo? Huito, déjese ahí ¡Gami! Es que está difícil Cuando me pides que no tome daño Si me das vida infinita Claro que lo voy a hacer la primera Pero aquí literal Quieres que Perfecto, ándale Pues es que Esta estrella básicamente Es va a ser un perfecto Creo que Creo que todo esto El volumen del juego Estaba muy alto Le bajé poquito Y ya estaba yo gritando Se me había olido Bajarle después del dolor Entonces te has de esperar Kikari ¡Aú ‫! ¡Hay! ¡Aú! 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 Les veo en cuenta que las vidas de maría no valen ni solo hacen el pedioso el proceso Por eso en Odis y ya ni las pelan, no existen Si no van a aplicar la de que aquí no hay jóvenes que ni van a hacer el cambio No, pues no, ¿pa' qué? ¿Qué es eso? Ya sé, ¿verdad? ¿Qué juego van las vidas? ¿Nomás en los primeros? Por eso es que había puntuaciones Chat, se viene otra vez Este es otro intento Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Es que con tanto martillo volando está bien difícil Los tengo que andar rodito No me tires, por favor Sácate, sácate tú Sí, sácate Tú eres de los que le haces martillos Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú Sácate Tengo miedo, chat No se va ¿Para dónde nos saltan? Falta uno Esta es Que la luz de las estrellas iluminó tu camino Chat ¡Lo logramos! ¡Au! Ahí va su momento, chat Reclamen su medalla Se están repartiendo los momentos ¡Les Pukiko! Eso es todo Gabo regaló dos subs ¿Saben qué es lo que significa eso? Todos los puntos van de vuelta ¡Eli, ya te tocó su tercer mes! ¡Muchos thank yous! Y el tigre Bienvenido O sea, te dieron su primer pececito Bienvenido ¡Thank you! No me digo, leo la medalla ¿Cómo que sacaron los gummies? Te quiero mucho, Dan Se envió un mensaje al tablón de Wii Vamos a revisar ¿Qué nos mandaron? Vaya, gracias Gracias por sermos Pudiendo recibir a la señora de Estrellas Jugadas en nuestra nave Es la... ¡Ahí está! Doradito ¡Sigue empiezo! ¡Sigue empiezo! ¡Gracias de todo corazón! ¡Lo logramos, chat! ¡100% Mario Galaxy! ¡Ah, qué buena celebración, chat! ¡Se lucieron! ¡Lo logramos! Y ahí está ¡100% Papu! ¡Todas las coronas de oro! Y al final no lo gritó Era hora familiar ¡Platinadísimo, chat! ¿Eso te debería decir Con Lucas Midas en el house? ¿Estaría bueno? ¡Justo a tiempo! ¿Cuál guajúo el pez? Con falta los 9000 cristales No, me estaban mintiendo el chat Y con esto, chavos Y así Adán Firme Logramos el chat ¡Jajaja! 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 Vamos a ver ¿Qué nos mandaron al... Al Wii, no? Dijeron que me mandaron Un mensaje al tablón Significa que Domingo de Kirby La Tierra Olvidada ¡Así es! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Qué bonis! ¡Bonis! Y miren El señor El señor De todas las galaxias 232 muertes En todo el juego ¡Maki! Una carta de misión Mi mamá Tome en tanto ¡No te la madre! ¡Jajaja! ¡Hola, Maki! ¿Cómo estás? En mi file original De hace años Fueron 339 Oye, mejoré Mi cantidad de muertes 232 Dos de los cuales 30 fueron en el último nivel Súmale 10 muertes Más furro ¿Por qué? Ah, qué bonito juego Ya se acabó Vámonos A ver ¿Qué nos mandaron? El 100% se acerca Con solo muertes No, ni de chiste Para que sean pares Oh, que me muero 8 veces 8 veces Qué bonito juego Día 3 de la reunión Y me levantaron El vestido ¡No, Maki! ¡Dales un bonk! ¡No, Maki! ¡Apacho! Bonquealos Yo los bonqueo Ahora es instalar Siu ¿Cómo lo supo? Es un juego físico No tengo físico Así que 242 estrellas Y 242 muertes ¡Oh! Ya Pero a mí me dijeron Que me mandaron Algo al tablero de Wii Vamos a ver qué es Entonces Hoy ganó el amor Así es Ay, qué bonito Se vio ustedes Festejando el final Neta Se lucieron, chat Se lucieron Si es físico Entonces se quema ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué caliente! Descaron las Galaxy 29 Y doy mover 6 ¡Chale! A ver ¿Qué nos mandaron? A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Felicidades, jugador! Ah Gracias por no decir mi nombre Has terminado Mario Galaxy 2 Te merece un aplauso De los part... ¡Oh, dude! 8 horas Para pasar el juego base Ok Y Has conseguido Todas las estrellas del juego Te queremos dar una Felicitación galáctica Por haber logrado esta hazaña De parte de los... ¡Una ticnic de Villamot! Gracias por jugar Hasta el final Las galaxias 20 horas 33 minutos Ahí están Mis 242 estrellas ¡Chau! Buena ¿Saben qué sigue? Ok No se crean ¡Oh, no! Eso no lo pueden ver No No viste nada, Twitch No viste nada Te quiso ver Otras 20 horas ¿Qué hiciste feliz? ¡Omega! Lo logré la wood Lo logré Platiné un juego ¡Bani! ¿Coke jugador? ¿Dijo jugador? Thank you so much For tu Printing my game